Sin más delación, adelante con el vídeo. Se señaló, algunos alcaldes sacaban los listados diciendo que quien no había ido a votar había sido un enemigo del pueblo de Cataluña. Ustedes no quieren ver cómo se miraba en los balcones a ver quién tenía colgada la estelada o no tenía colgada la estelada en pueblos pequeñitos del interior de Cataluña. Ustedes no tienen ni idea ni les importa porque lo único que escuchan de Cataluña es el discurso prefabricado del señor Rufián, donde se le nota muy bien a quien teme el separatismo y desde luego no es a usted, señor Sánchez, no es a usted. Pero nosotros no vamos a olvidar por qué estábamos allí, por qué lo sufrimos.